¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar del pase de batalla de la temporada número 5 de Fortnite Battle Royale. Pero antes, muchísimas gracias a todos aquellos que apoyan al canal usando el código ROPSO67 en la tienda de Fortnite y me mandan capturas. Así que un saludito para Juan José Sánchez, para Sam, para Sniper, para Sile Elemental, para Sean, para Donnie, para el Supermart, el Pana Fitness, para Bestroyer, para Leo y Sebas en Peligro. Muchísimas gracias a todos ellos por usar el código de creador en la tienda de Fortnite y si tú también compras algo, recuerda mandarme las capturas para recibir un saludito. Así es mi bros, el día de hoy ha salido información muy importante sobre la temporada número 5 de Fortnite y también el pase de batalla de esta. Vamos a estar hablando de todo lo relacionado y todo lo que se ha filtrado sobre este nuevo pase de batalla, así que vamos a darle. Como les digo, se ha filtrado información bastante importante sobre la siguiente temporada de Fortnite, así que en pantalla van a estar viendo la imagen del pase de batalla que tenemos hasta ahora, que es la que están viendo. Donde podemos ver a tres personajes y pues el del centro creo que es el que más llama la atención, así que vamos a mencionarlo. Tenemos como una especie de chica con una armadura rosa y pues lo demás de su traje negro. Después hasta el extremo derecho tenemos una especie de criatura café, me da la impresión que es como una especie de hot cake. Si ven, le da un poco de forma a hot cake y también tiene unas barras como de mantequilla en todo su pecho. Y la skin del centro, como les digo, la que más llama la atención de esta imagen es la skin del Mandalorian. Si no sabes a qué me refiero, esta es una serie que se hizo bastante conocida gracias a la plataforma de streaming de Disney+. En la cual hay una serie de Star Wars que protagoniza este personaje, como vemos ahí está el Mandaloriano y también al parecer tenemos a Baby Yoda atrás. Esta es la información que tenemos hasta ahora sobre este pase de batalla y al parecer podemos deducir un poco la temática de la temporada número 5. Y para los que ya están pensando que la siguiente temporada también va a ser con temática de Star Wars, quiero decir que nunca he visto una torre de hot cakes en la serie de Star Wars o en algún capítulo o en alguna película de Star Wars. Ni tampoco he visto a la chica de la izquierda al parecer y según lo que dicen los filtradores, esta temporada va a ser con personajes originales de Fortnite Battle Royale. Pero va a ser como el pase de batalla de la temporada 2 y 3 que tenía una colaboración de una skin oculta que en esta ocasión, como ya mencioné, va a ser el Mandalorian. No sé qué les parezca a ustedes este tipo de colaboraciones. Creo que a mí más me agrada que en vez de que sea una temporada entera de una sola temática, me gusta que sea un poco original y con una colaboración de este estilo, estilo Deadpool o estilo Aquaman o al parecer esta que vamos a tener con el Mandalorian. Está bastante bien y a mí me gusta este estilo de colaboraciones con Fortnite en el pase de batalla. Ahora sí, hablamos un poco de la temática de la temporada número 5. Deduciendo esta imagen, la verdad que no tengo mucha idea ya que no dan imágenes claras o no hay skins que tengan una temática en concreta. Por un lado tenemos al Mandalorian, otra chica como guerrera y tenemos una torre de hotcakes. Así que díganme ustedes de qué creen que trata la siguiente temporada de Fortnite. Pues bueno, esto es todo lo que se ha revelado ahora de la temporada número 5, al menos del pase de batalla de la Season 5. Todavía nos faltan algunas skins por descubrir, pero esta es una pequeña vista previa a lo que tendremos en la temporada número 5. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, se olviden de dejar su like en ese preciso instante y también comentenme qué les parece hasta ahora el pase de batalla de la siguiente temporada, si les gusta esta colaboración con el Mandalorian. Creo que si Yoda es la mochila o una especie de mochila como Rocket de esta temporada que te va acompañando, estaría bastante contento y me daría por satisfecho. Recuerda que si eres nuevo te puedes suscribir, el botón está ahí abajo, le picas, es demasiado fácil y rápido. Y también activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada. Muchísimas gracias y un saludito a los miembros del canal. Un saludito para Héctor López, para Sniper Gaming 13, para Mariano Sánchez y para el Supermar. Y si tú quieres convertirte en miembro, recuerda revisar los beneficios en el botón azul que dice unirte aquí abajo. Sígueme en mis redes sociales del canal, que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción, tanto de mi Twitter como mi cuenta de Instagram. Ambos están aquí abajo. Y también te dejo el link de mi canal de Discord para que vayas y lo visites. Te lo dejo acá abajo en la descripción. Estaré jugando bastantes juegos, no solo Fortnite. Y por último, pero no menos importante, únete al servidor de Discord para que seas parte de la comunidad del canal. Ahí estoy hablando un poco con ustedes. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego. Adiós. Bye.